Bienvenidos internautas, hoy les traigo The AdEffect 2, un juego interesante y algo diferente, pues es algo así como un apocalipsis zombie dentro de una nave, donde investigan cosas muy cabronas con seres muy peligrosos. Casi todo se origina por un científico loco que hizo muchos experimentos y pues nosotros somos uno de ellos. No tengo ni idea de que es el prota, pero seguro ya no es un humano, sobre todo por las capacidades, habilidades y poderes que tiene. Además aguanta balas como nadie. Los enemigos son muy variados y no son solo caminantes que fallaron intentando volver a la vida, sino también perros mutantes, soldados armados y otros experimentos con armas especiales o drones de seguridad. Cada nivel es más difícil que el anterior y trae nuevos retos y enemigos. Hasta el momento el peor con el que me he enfrentado son unos seres pequeñitos que saltan y se mueven mucho, se llegan de la nada, algo a lo que es ponerle mucho cuidado, pues no es solo con ellos. Puedes pensar que un enemigo es lento por cómo se mueve, pero de repente empieza a correr, te llega de la nada o te dispara o tira alguna cosa. Mantente alerta. Así como enemigos también hay muchas armas, son cariñosas pero destacan mucho. Igual hay algunas que van regalando, tons tampoco son fundamentales para comprarlas, pero sí podría facilitar mucho tus misiones. En torno al sistema de mejora de poderes y capacidades que puedes equiparle a tu personaje, lo dejo a tu curiosidad, pues es un enredo equiparlos o mejorarlos. Sobre todo porque hay una gran variedad para escoger y la interfaz no es lo mejor del mundo. Los controles son sencillos, muy intuitivos. Si algo, el único problema que podrías tener es dónde están ubicados o qué sensibilidad llevas, pero son cosas que puedes arreglar en los ajustes. De hecho, si te pierdes, hay hasta un botón que te muestra el camino en la parte izquierda, todo hecho para ayudarte en tu aventura. Una que en ocasiones se puede volver un problema muy complicado. Las interacciones, los controles de salud, la historia de encontrarte entre zombies y soldados, además de los otros enemigos especiales que pueden acabarte, lo hacen un juego muy entretenido y retador. Los diálogos son cortos y van al punto. Tus compañeros siempre están para ayudarte y mejorarte. Además, con tantas cosas por hacer, rara vez te aburrirás. El juego tiene un peso de 1.5 gigas y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4.5 en la Play Store y es totalmente gratis. Vale bastante la pena probarlo, sobre todo por todo el contenido que trae. La mecánica shooter contra varios enemigos y la historia que engancha y te mantiene entretenido. Por cierto, si sean otro juego que trae al canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido. Gracias. 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 Gracias.